Bueno, una decisión de todos los equipos de llevar la serie a siete juegos para terminar antes de la fecha que teníamos titulada. Y por esa razón el calendario de la etapa regular termina igual a siete y con los equipos, entonces arrancamos el juez con Patera y la tenida aquí en Managua para darle los juegos consecutivos por las razones de que se necesitaron de esta manera para su público. Entonces, si ganan aquí en Managua, ganan a ganar por ellos, serán quienes tendrían a la etapa final. Era un tremendo equipo de la comunidad y se dimosurra en todo el torneo. Acerca de los refuerzos de los trini, ahí ellos tienen interés de incluir a dos puertorriqueños, a Daniel Tenorio, que estuvieron jugando recientemente. Y que, pues ustedes entiendo que van a abordar el tema en la tarde. ¿Qué va a suceder? Bueno, pero quiero dejarlo muy claro. En la base de competencia que fueron firmados de todos los representantes de los equipos, en su artículo siete, dice que para poder participar en un juego de los jugadores deben ser inscritos con 24 horas de anticipación. En este caso, no fueron inscritos en el campo establecido, sino que fueron inscritos hasta las diez y tres de las noches. Ellos tenían que habernos inscritos a las seis de la tarde, porque no se siente a las seis. Entonces, es la razón, ¿verdad? Porque no fueron inscritos en el campo establecido. Y eso lo dice la base de competencia de los alumnos, que es un alumno, el alumno de la CEDE 2016. Si se aprueba o no, eso tiene que ser en consenso con el comisionado, en este caso, Don Marro. Exacto. Si se ha hecho una decisión, pues ya otra vez se ha tomado, ¿verdad? Se pidió, en el momento en que jugaron los alumnos, se pidieron refuerzos porque se lo fueron y ya estaba fuera del tiempo, pero eso tiene que ser en consenso con el dueño y el comisionado de la lucha. Yo no podía adelantar si se acuerda o no, pero vamos a perder la reunión de las cuatro. Eso hoy mismo se conoce, se decide. Hoy mismo se conoce a las cuatro de la tarde. En el calendario me fijé, domingo, sigue el último juego. Bueno, de llegar a los cinco. Si llegara a subir, pero esa fecha ya sabemos que son elecciones. Se cambiaría al día siguiente. Sería más bien el martes siguiente.